¡Suscríbete al canal! En el próximo video corrimos a alistarnos al ejército de los Estados Unidos. Lo mismo hicieron la mayoría de nuestros colegas del barrio en Chicago. Yo solo tenía 18 años. Me despedí, hice las maletas y me casé con mi querida Maggie, tres horas antes de embarcar para comenzar nuestro entrenamiento básico. Me asignaron al batallón de tanques 761, que era casi por completo gente de color, salvo por los oficiales. No nos recibieron especialmente bien en Camp Hood, pero esto nos llevó a forjar un equipo imparable y a ganarnos el respeto de todos los que conocíamos. El mismísimo general Patton nos vio en acción e insistió en que nos fuésemos a Europa con su tercer ejército. Hoy estamos cerca de la ciudad de Tiled. Las demás unidades americanas destinadas a tomar esta ciudad no lo han conseguido. Ahora es nuestro turno. Todos luchamos por algo más que vencer al enemigo. Cada hombre del 761 tiene algo que demostrarse a sí mismo y a la gente de casa. Para nosotros, la victoria tiene un doble significado. Escuchadme todos. Hoy debemos capturar Tiled y cortar la carretera que utilizan los alemanes para abastecer el asalto a bastón. La fuerza principal se dividirá y rodeará a la ciudad. Todos sabéis cuál es vuestro equipo. Hoy apoyaremos a la división 87, así que cuidado con la infantería que viene detrás. Mi escuadrón escoltará a los M-12 a sus posiciones de tiro y luego entraremos en la ciudad cuando la artillería los haya ablandado. El asalto principal comenzará cuando mi grupo llegue a la entrada oriental de la ciudad. ¡En marcha! Y cuando veáis a los alemanes... ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Subid y a la carga! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Esa zona arriba fue segura para la artillería. ¡Listo, dispara, dispara! ¡Listo, dispara, dispara! ¡Listo, listo! ¡Listo, dispara! ¡Los alemanes van a borrar la artillería! ¡Sergento Rivers, aleje a esos pánceres de nuestra artillería o no podremos atacar Tiller! ¡Listo, dispara, dispara! ¡Listo, dispara! ¡Listo, dispara! ¡Listo, dispara! ¡Listo, dispara! Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 88 delante, manteneos fuera de sus miedos. Nido de antiaéreos del 89 delante, manteneos fuera de sus miedos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a echar a esos alemanes de aquí! ¡Vamos! 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 Edificio despejado, Sargento. El equipo de Demoliciones tardará unos minutos en despejar el bloqueo. Así que vuelva a su Sherman y esté atento a cualquier contraataque alemán. ¡Vamos! 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 El puesto de control ya está resuelto. Ahora crucemos la ciudad y bloqueemos la carretera al otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rae mapanada, espalad! ¡Eliminemos nuestros dancias para poder avanzar más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Los alemanes se retiran en masa! ¡Abandona Antilet! Un trabajo estupendo de todos. Los nazis ya no pueden recibir suministros para atacar Baston. Compañía Charlie, adelante. Compañía Charlie, responda. Aquí el sargento Rivers. Compañía Charlie, corto. Rivers, aquí el cuartel general. El alto mando ha revisado el informe de fuerzas enemigas y las órdenes son suspender el asalto a Antilet. No entre en esa ciudad, sargento. Está al rojo vivo. Lo siento, señor. Ya he cruzado esa ciudad. Lo siento, señor. Ya he cruzado esa ciudad.